Miren aquí toda, toda la rutina mía de ahora, ustedes saben que estoy usando los productos de Kylie ¡Qué emoción! Ya estamos en el segundo día Ya yo creo como que puedo abrir los regalos mañana, pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos Y vamos a abrir el segundo día, miren que me trajo el segundo día Y total, wow, qué lindo, es un cupcake y parece como un gomi ¿De qué sabor será? Vamos a probarlo, a ver qué tal Oye, pero no está Y bueno, mientras yo aquí me voy aflojando los dientes con este dulce, tú vete a ver el video ¡Hola, ya son bienvenidas al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más en el comento por aquí abajo, así que corre Recuerde a suscribirte, mis amores, y hace ratico no les hacía un vlog Y hoy creo que tengo varias cosas interesantes para hacer, así que dije, se van conmigo los Camilovers Vamos a empezar que no tengo nada puesto de pintalabios Ay, Dios mío, se me olvidó Pero bueno, Pushi me lo trae por ahí Y díganme, de estas cejas parezco la madrastra de Cenicienta Yo no sé con qué luz fue que yo me pinté, pero así fue que salieron Como les contaba, hoy se van conmigo de fiesta porque tengo varias cositas para hacer Primeramente, vamos a ir a un té Yo les he comentado a ustedes que a mí me encanta, me encanta la hora del té O sea, para mí, eso junto con el brunch es como que Una salida perfecta, perfecta Nos vamos con una amiga mía que mañana cumple años No sé qué va a ser día para el cumpleaños mañana Pero me dijo, vamos a salir hoy Y le dije, claro que sí También tengo un baby shower Y dije, también voy a ir, no sé cómo me voy a dividir en tantos pedazos Pero nada, lo voy a hacer Pushi debe estar saliendo prontamente Pushi viene con flash, con cámara Como se dice por ahí en Banco Cubano Aro, parte y paleta Viene con todo, con todo Y miren esta preciosura, miren, miren esta cuquita No sé qué está pasando con el moño de Mary Que ahora, cuando se lo hago, parece como un tarro así para delante de pelo Le queda como un cuerno Pero bueno, ya les contaré Este lugar del té queda lejos Nos queda como a una hora de aquí Y yo no he comido nada porque ustedes saben lo que son camilovers Y están viendo todos los videos Ustedes saben que estoy haciendo ayuno para bajar de peso Si me está funcionando Ahora mismo tengo como con los sentimientos encontrados Porque llevo ya casi 5 días con el mismo peso Y a mí me gusta como que bajar de así como unas honcitas Aunque sea para yo sentirme feliz y de que así está funcionando Estoy saludando al vecino y el vecino se da cuenta que ya estoy grabando Y ahora mismo tengo como que mis sentimientos encontrados con el ayuno Pero nada, lo voy a seguir haciendo Mirenme con el super abrigo que ya ando Yo amo, amo este abrigo Porque ya que es tremendo frío Dicen que ya en unos días va a empezar a nevar Así que ya veremos qué tal esta aventura Nada que decir por ahí Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Camilovers y ya hemos llegado a este pueblo Por acá por Massachusetts De verdad que el pueblo se ve como que bien de New England Miren todo así de ladrillos Miren a Pushi Pushi, Pushi no vino nada abrigado Yo estoy comiendo pelo ahora mismo Miren a Mari en su coche Mi coquita favorita Bueno, vamos a entrar al lugar que para variar estamos tarde Ya hemos llegado a este lugar Díganme algo de este lugar tan precioso Todo, todo rosado Yo estoy encantada con este lugar Esto está tan pero tan rico Es como una mezcla Entre esos cereales que ustedes saben que se llaman Creo que se llaman Lucky Charms Que traen como marshmallows adentro Con chocolate y unas galletitas de sal Lo amo Les cuento que ya terminamos nuestra hora del té Acá en Lady Fingers Y miren A mí se me había olvidado mostrarles este suetercito Que me regaló mi amiga de Melted Clothing Ustedes saben que ella hace unas ropas preciosas Siempre con muchísimas cositas y detalles que yo adoro y amo Y bueno, decidí ponérmelo así Porque como estábamos en la hora del té Dije que esto está genial Ahora tenemos que ir a comprar regalos Tengo que ir al Baby Shower Y tengo pensado cambiarme de ropa No sé Vamos a ver si me da el tiempo Si no, me iré con esta misma ropita Miren a Pushi por ahí Tirando foto a Yari Pero bueno, ahora ya nos vamos a ir Nos vamos que todavía mi día no se acaba Así que, vengan Miren, ya llegué a la tienda de Bye Bye Baby Para comprar el regalito de Baby Shower ¿Cuántos de ustedes también dejan los regalos de los cumpleaños de los Baby Shower? Todo para último día Y aquí estoy ahora para comprar el regalo Y me tengo que poner mis cuatro ojos Porque si no, no veo cuántos moni moni moniquiqui estoy gastando Y si no, ya ustedes saben A gastar, a gastar, a gastar Díganme algo de estas cositas que me acabo de encontrar ¡Qué belleza! Yo quiero ponérselo a Mari Mamá, la bebé que tiene, eres tú Mi amor, esto le sirve, ¿verdad que sí? ¿Te lo podemos comprar? Este pino Pero no te gustaría más ¿Te vamos a ponerle las alitas estas? Porque tú quieras Ok, esto es para Mari Miren qué bien le quedan Señora, yo habré puesto bien las alas ¿Soy así las alas de la mariposa? Miren esta preciación de la mamá ¡Qué linda se ve! Papá quiere que también le pongamos el tutú Miren el tutú, cómo le queda No es por nada, pero creo que le queda mejor a Mari Los disfraces estos de bebé que de los de perrito Ustedes vieron a Mari vestido de Wonder Woman Papá, pero miren, miren esta cosita Mari, eres como una motica ¡Miren! Mirenme qué look tan cool Acabo de llegar del baby shower Y la fiesta no para, no para Pushi y yo nos vamos ahora para el cine Y es un cine súper cool De esos cines que te sirven comidita Un vinito y cositas así Vine a casa a cambiarme Pero sigo con los mismos temas Y espérense que miren lo que llegó Como ustedes saben, estamos armando la casita Y ahora que llegué a casa, miren Ya me llegó la chimenea Por aquí está el toilet Y de regalo me mandaron este conejito Que lo encuentro demasiado bello Y miren, también me enviaron estas cositas Y ustedes saben, esto se pega aquí Y es como si fuera algo así como que inteligente El inodoro o el toilet Mis amores, y bueno, así va la casita Tenemos ya una chimenea Una alfombra en la sala Dos sillas Esto que está por acá Que es un brownie Miren estas donas En forma de unicornio Están demasiado cool En mi habitación Miren, ya tenemos esta camita Tenemos esto que Pushi y yo lo tenemos en vida real Súper que mega grande Y tenemos dos versiones de la Biblia Por ahora no hay más nada Vamos a ver cómo me queda ¡Tarán! Mírenla aquí Qué mega pequeñita es Y mírenla aquí Súper que gigantota Gigantota Esta dice Camila y Juan Carlos Bueno, esta ya era mucho pedir, ¿no? Pero se parecen bastante Así que estoy muy contenta Bueno, y ahora sí Nos vamos para el cine Y bueno, me puse este t-shirt Y estos jeans Y estos tenis Que son unos tenis Chanel Los más cómodos del mundo Sé que en el cine quizás me quede dormida Así que voy bien cómoda Y bueno, me mantuve la misma carterita De hoy por la mañana Y ahora me voy a poner el mega abrigo Y nos vamos a ver Miren cómo es esto Pushi va ordenando por ahí Y después recogemos por ahí Y entramos por allí Amor ¿Te gusta mucho la película? Señora, yo estoy tan, pero tan emocionada Pushi por primera vez Casi, casi vio la película entera Hasta el último momento ¡Dios mío! Y en los últimos ya 10 minutos se quedó dormido Y bueno, ya llegamos a casita Y son las dos y pico de la noche Y miren lo que me estaba esperando en el lobby Besashi me mandó unas cositas Así que nada Hasta de madrugada aquí me llegan los chopin-chopan Ahora ya toca camita Y bueno, aunque haya llegado tarde No importa Miren aquí toda, toda la rutina mía de ahora Ustedes saben que estoy usando los productos de Kylie Estoy usando este cepillo Que me gusta muchísimo también De Foreo O Foreo Yo no sé muy bien cómo se pronuncia Así que voy a empezar con las toallitas A quitarme todo el maquillaje ¡Suscríbete! 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 Camiloers Y ahora sí yo creo que vamos a estar dejando este vlog Por aquí han estado el día entero conmigo A mí me ha encantado traerlos así conmigo bien cerquita Que vean más o menos cómo puede ser un sábado conmigo Así que nada mis amores Los quiero, los amo, los adoro Muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy se ha acabado